¡Chicos! ¡Estamos aquí con Leamsito! ¡Hola! ¡Y miren en dónde estamos, Leamsito! ¿Dónde estamos? ¡Ah, es la prisión de Barry! ¡Estamos con Baby Barry, chicos! ¡Pero esta vez no sé qué es esto! ¡Es un angelito! ¿Estamos en el cielo? ¡Es un angelito! ¡Sí, hasta dice ahí felicidad! ¡Estamos en el cielo! Ok, vamos a seguir, Leamsito. Tenemos que huir de aquí porque... 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 no quiero encontrarme a Baby Barry. ¿Ya viste Hello Kitty? ¿Está Hello Kitty? ¿Dónde está Hello Kitty? ¡Ah! ¡Hello Kitty está aquí! ¡Qué épico! La verdad nunca había jugado Baby Barry, ¿eh? Sí, ¿nunca has jugado Baby Barry? No, entonces esto sí es totalmente nuevo para mí. Bueno, nunca te he atrapado, Baby Barry. A mí me atrapan todos, así que... ¿Sí? Y siempre me dices malo en todos los videos, y mira. ¡Pedores! ¡Que a mí sí me atrapan todos! Sí, me alcanzan a atrapar y me encierran en la celda, chicos. ¡Andesita! ¿Ya viste? ¡Baby Robot Angel! ¡Chill! ¡Ya lo vi! ¡Ay, chicos! ¡Qué genial! La verdad, qué genial. La verdad que sí, qué épicos están. Pero... Sí, pero estaría muy genial usarlo para otro video, Leamsito. Así es, hay que hacer otro videito con eso. Así que espérenlo, chicos. Son los poderes. ¿Todo el paquete de poderes? Sí, es todo el paquete de poderes. ¡Ah, eso está carísimo! ¡1200 Robux! ¿1200? ¡Hala! ¡No, sí, está carísimo! ¡Mira, mira, mira el baño! ¿Eh? ¿What? ¿No es el baño? No es el baño. ¡Va primero Barry! ¡Es cierto! ¡Mira, mira, mira cómo están! ¡No puede ser! ¡Miren! ¡Babies sin cabeza, Barry! ¡Oh, son babies! ¡Todos son babies! ¡Qué genial, chicos! ¡Oh, está hasta el teacher! ¡No puede ser! ¡Qué épico! ¡Qué genial, chicos! La verdad es que sí. A ver. ¡Ay, los angelitos en la ventana! Digo, en la pared. Hay que tener mucho cuidado porque Baby Barry no va a tener... ¡Oh, se ve que es malévolo! ¡Piedad! ¡Es malévolo! ¡Me quiere llevar al cielo otra vez! ¡No, no, no! ¡Ah, me está puto de alcanzarme! ¡Hay una máquina de juguetes! Eres un angelito, eres bueno, pero no quiero que me alcances ahorita, ¿eh? ¡Quiero ver qué hay en la caja de juguetes! ¡Ay, qué bonito! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡No! ¿Te atrapó? ¡Sí, me espantó! ¡Oh, my God! ¿Son de BTS? ¿Qué? A ver. No, estoy loco. No, no son de BTS. ¡Me emocionas nada más, le abusito! ¡Es de que eran de BTS! ¡Me emocionas! ¡Ay, me voy a atrapar! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me atrapó mi también! ¡Ay, ya se regresó! ¡No me alcanza! ¡Espérame! ¡Vete, vete, vete! ¡Ay, ya, ya! Ok, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puede ser posible! A ver, ¿te podrás subir a una nube? ¡Ay, me tiraste! ¡Ay, Andisita! ¡Ya voy para allá de nuevo! ¡Perdón! A ver, vamos a ver a Leamsito como brinca escapando de Baby Barry, chicos. Baby Barry soy yo. Y mientras Baby Barry echándose pedorrinas. Oye, podríamos hacer una canción de Barry como la de Peach and Speed. Barry, 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 I love you. ¡Vámonos, Andisita! ¡Vámonos! Ok, este es el baño, Leamsito. Este es el baño. Y están muy bonitos los colores. Sí, es que estamos en el cielo, Andisita. Estamos en el cielo. Por eso se ve todo dorado, así bonito. ¡Todo es hermoso! ¡Ah! Pero hasta en el cielo. Está cochino el baño. El baño. Exacto. O sea, en el cielo hay regalitos. ¡Qué asco! Nos limpian aquí. ¡Vácalas! Los angelitos nos limpian aquí, ¿eh? Vamos a acabar. Vamos a acabar. ¿Helú? ¡Ah, se ve bien bonita el agua! Como es agua sagrada, ¿verdad? Es agua bendita. Agua bendita. Ándale. Agua bendita. ¡Hala, sí, eh! Me da ganas de darme un chapuzón. A ver. ¡Lápido! Pues ni tan sagrada. Ni tan bendita el agua. No, agüita bendita. ¿A qué sabrá el agua bendita? Pues ya la probaste, ¿no? Cuando te bautizaron de chiquita. Mira, aquí está un señor con una cabeza de calabaza. Es el Siren Coff. ¡Oye, oye, oye! ¿Qué? Estamos en el cielo, pero ve. Y ahora vamos a donde los malos. A donde van los chicos malos que se portan mal y no hacen caso a sus papás. ¡Mira, son arpas! Son arpas de angelitos, chicos. ¡Qué épico! ¡Ay, casi me aplastan! Sí, ten cuidado. Ten mucho, mucho cuidado. Ten mucho cuidado, ¿eh? A ver, a ver. Vamos a esperar la pelotita. ¿Qué será esa pelotita, eh? Parece como... ¿Sabes qué? Parece de esos dulces de chamoy. ¡Oh, sí es cierto! ¡Ah, no mames! ¡Sí es cierto! Parece una... Oye, ¿vamos al lugar secreto? ¿Lugar secreto? Sí. Chicos, hay un lugar secreto aquí también. A ver, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a verlo, chicos. Vamos a verlo justo ahorita. No te vayas a caer como en el video de ayer, Anisita. No, tú no te vayas a caer. Tú no te vayas a caer. Yo nunca me caigo. Ahora es agua sagrada, bendita. Es agua bendita aquí, chicos. A ver. Vas tú primero. ¡Ah, no! Es que está difícil, ¿eh? ¡Ah! ¡Sí! Yo sí llegué. ¡Uy! Está el diamante. Vamos a agarrar el diamante, chicos. ¡Ay, ay, ay! Vamos a agarrar el diamantito por aquí. A ver. ¿Hello, diamante? ¡No me dieron el diamante! Nada más está de adorno. Igual que en el video de ayer. Sí, solo está de adorno el diamante. No se vale, la verdad, ¿eh? Pero a ver. Bueno, ni modo. Oye, ¿cómo llegaste ahí? Ah, es que te tira por ahí, ¿verdad? Sí, sí, por ahí caigo. ¿Hola? ¡Ay! ¿Qué? ¡Leopsito! ¡Pero abrázame, Anisita! ¡Qué miedo! Oye, no puede ser. ¡Leopsito! 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 ¡Cárgame! 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 ¡Me da miedo! ¡Es un devil! ¡Devil Barry! ¡Un devil Barry, chicos! ¿Qué? ¡Me cerró! ¡Entra! ¡Me cerró, me cerró! ¡Es cierto! ¡Me quiero pasar por ahí! ¿A ver? No, chicos, no, no, no. ¡Ay, no, 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 no! ¡Tengo miedo! ¡Camera, cuidado! ¡Oh, my God! Chicos, tiene que portarse bien para nunca venir aquí. ¡No, no, no, no! ¡Ay, no pude! ¡No! ¡Me pinchó con el trinche! ¡Creo que es un trinche! ¡Me pinchó! ¡Me hizo! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Me espanté! ¡Ay, perdón! ¡Me espanté! ¡Porque me apareció de la nada! ¿Dónde está? ¡Miren, miren! ¡Allí está! ¡A ver, a ver! ¡Labsito! ¡Ay, no lo puedo picar! ¡Andisita! ¡No lo puedo! ¡Qué mala! ¡Que soy muy mala, chicos! ¡No puede ser! ¿Dónde quedó Landisita Pro, chicos? Miren, es que ahí viene. Ahí viene, ahí vienen. Se da cuenta que estoy. Ahí voy. Miren. ¡Ja, ja, ja! Van a ver, ahorita sí lo pico. Ahorita sí lo pico. ¡Pícale, pícale! ¡Púchale! ¡Dale, Landisita! Yo te doy apoyo moral. ¿Otra vez te picó? ¡No, no! Sí, pero ya abrí la puerta. Pude abrir la puerta. Ahí voy. Ah, bueno. Ahí voy, Landisito. ¡Ah, espérame, que me viene siguiendo a mí! ¡No, cuidado! ¡Ya voy, ya voy de nuez! Oye, ¿y esta silla gigante? ¡Ay! No sé, pero no hace nada. Chicos, ¿y esa silla? ¿Pero por qué habrá una silla gigante? ¿Hay una persona gigante, entonces? Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, si es cierto, puede que haya alguien gigante, ¿verdad? Sí, está muy extraño también todo esto, ¿eh? La verdad está muy extraño. A ver, vamos a... ¡Ay, Landisito ya no me esperó! Vámonos para arriba. Landisito se está elevando. Es como hacia el cielo. ¡Mira un árbol! ¿Qué? Oye, ¿son los árboles de Adán y Eva? Eh, no sé. Puede ser, ¿eh? Sí, ¿verdad? Puede ser, porque estamos en el reino de Dios. A ver. ¿O sea que vamos a beber agua sagrada? Oye, sí. A ver, yo quiero un agua bendita para llevar, por favor. ¡No veas para abajo, Andisita! ¿Para abajo? ¡No! ¡Ay! ¡No quieres ver eso! ¡Está muy feo! ¡Ay, no puede ser! ¡Mira esto de aquí! ¡No puede ser! ¡Mira, está el Baby Barry! Pero, o sea, es un babysote, Barry. ¡Señor bebé! ¡Está genial! Chicos, y hay árboles que están echando fuego. ¡No puede ser! O sea, se están quemando. Esto está, esto da mucho miedo. Esto sí está horrible, chicos. Sí, esto da miedo, la verdad, ¿eh? A la mecha. A ver, vamos a subirnos. Ahora, porque llegó el momento de seguir escapando. Ok. ¡Mira, oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Porque es el cielo! ¡Oro! Yo quiero una de oro para llevar. Yo también. Una de oro para llevar. ¡Mira, todo esto! Pues todo esto está hecho de oro, ¿no? Los teléfonos de oro. ¡Mamá! ¡Sácame de aquí, baby! ¡Sácanos! ¡Mamá, yo soy buena! Yo la verdad soy buena, por favor. A ver. ¡Pasa! ¡Pasa! Ya, 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 ya. Me empujaste hacia arriba. Vamos a escalar, chicos, ahora. A ver. Oh, miren la parte del viento. ¡Uy! Sigue estando Santa Grandma aquí. Miren, chicos. Ahí está Grumpy Grand vestida de Santa Claus. ¡Qué épico! ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que Grumpy Grand iba a estar vestida de Santa Claus? Sí, ¿verdad? Sí, es súper amargada. Exacto. Jamás en la vida. Pero a ver. A ver, a ver, a ver. Pero eso demuestra que todo el mundo puede cambiar para ser bueno. Todos pueden. Ya me caí. Ya te caí, Sandicita. Ya me caí. No puede ser, Sandicita. Vente. Yo ya voy para allá. A ver, ahí voy. Ahí voy. Sí, espérame, espérame. Ya casi llego. Ya casi llego. Ahí voy. Ahí voy, chicos. No me voy a caer. Casi me caigo, pero no. Pero no. Oh, hay que cerrar las válvulas, Sandicita. Hay que cerrar las válvulas ahora, chicos. Mira, hay un árbol dorado. Oye, esa pelota es la de Toy Story, ¿no? Esta, esta. La de arriba. Bueno, creo que todavía no la veo. Sí, yo no he ido para arriba. Sí, chicos. Agua si me empujas, ¿eh? No te preocupes. Tengo todo bajo control. Esa es mi, Sandicita. A ver. Sí, mira. Ahí hay una que parece de Toy Story. ¿Arriba? Sí, arriba. Tienes que ir arriba. Oh, sí, es cierto. Es la pelota de Toy Story. Ya viste. Qué épico. A mí me encanta Toy Story. A mí también me gusta mucho, chicos. A ver, a ver, a ver. La pregunta del millón, Sandicita. ¿Vos o Woody? ¡No puede ser! A la cre... Ay, no sé. ¡Vos, Sandicita! ¿Vos? ¡Vos, la gira! Es la respuesta correcta. ¿Tú crees? ¡Obvio! Bueno, pues vos. Oye, Leamsito, ¿qué crees? ¿Qué creo? Chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a Paula, Ámbar y Maya, Belinda, Génesis, Daniela, Alejandra, Salinas y Pascal. Muchísimas gracias, chicos, por ver mis videos. Y, chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un video. Y si hacen eso, me ponen muy feliz. ¡Vete, Leamsito! ¡Vámonos justo para acá! Oye, pero qué bonito color, ¿eh? ¿Cuál? ¡Ay, sí es cierto! Es el color como... ¡Oh! ¡Un color rosita! ¡Oh! ¿Cómo se llama? Rosa... Rosa... ¿Qué? Rosa... ¿Rose gold? Ah, sí. No, es como rose gold, pero tiene otro color. ¡Ah! No sé. Como rosa toronja, ¿no? Rosa toronja. Oye, ¿ya viste el ojo? ¿Eh? ¿Y ese ojo, chicos? ¿Ya lo viste? ¡Y mira quién está aquí! ¡Y ese ojo! ¡Nuestro amigo! ¡Capibara, capibara, capibara! ¡Vamos a tomarnos una foto! ¡Vente, a ver! ¡La capibara! A ver, ahí voy, ahí voy. Con el señor capibara. A ver, ¿listo? ¡Una, dos y...! Espérate, 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 espérate. Casi no sale. Espérate, a ver. Ahora sí. ¡Una, dos y tres! ¡Uh! Con nuestro amigo capibara. El señor capibara, chicos. ¡Adiós, capibara! Vamos a subir. A ver, Leamsito, no te caigas, ¿eh? Por favor. Por favor, no te caigas. A ver. Y tenemos que entrar justo... ¡Ah! ¡Le quedamos! ¡Ah, yo tampoco llegué! ¡Ah, le llegué! ¡No, hombre, Andisita! ¿No puedo llegar? ¡No! ¿What? Andisita, por favor. Ahí está. Ahí está. Yo confiaba en ti. Solo teníamos que tener fe, confianza y polvo de hada. A ver, vamos. ¡Mira! Es un... ¡Baby garrito! Es tritón, ¿no? ¡Oh, no! Poseidón. Poseidón. Poseidón, Baby Barbie. ¡Ay, no puede ser! ¡Mira, Nemo! ¡Nemo! ¡Está Nemo! ¡Sí, a la izquierda! ¡Nemo! Tenemos a Nemo aquí, chicos, en la pared. El señor Nemo. A ver, ¿qué más hay? Hay un pues... A ver, sí, eres Poseidón, muy dios. ¡Ah, es que es un dios! Por eso está aquí. ¡Ah, sí, es cierto! Todavía como que he captado. Yo tampoco. Como estamos en el cielo, pues los dioses están en el cielo. Sí, Poseidón está en el cielo. Exacto. Muy dios y todo, pero no quiero que me pinches la nacha. Con tu trinche. Así que... ¡Socotón! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito explotó! ¡Ay, pobrecito! Mira, ¿eso es una anguila? Es un blob. ¿Un blob? No, así no son los blobs. Ah, es cierto. No, no, no. Es una anguila. Sí, es una anguila. A ver. A ver. ¡Ay, te puedes convertir en Poseidón, Baby Barbie! ¡Qué épico, chicos! ¡Pero me voy! ¡No, lo siento! ¡Yo también! ¡Vámonos, vámonos! ¡A mi cabeza! 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 ¡¿Esta?! ¡Eh! ¡Wow! ¿Qué es esto, chicos? ¡Madre mía, Willy Wonka! ¡Eso está genial! ¡Así es! ¡Y Baby por robot Poseidón! ¡Ay, está genial este, chicos! Pero sí, pero hay una mala noticia. ¿Qué? Creo que nos acaban de spoilear quién va a ser el jefe final. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Yo quería saber así por descubrirlo. ¡No puede ser que este va a ser el jefe final, chicos! ¡Ah, qué mala suerte! ¡No puede ser! A ver, vamos a tener que pelear contra Poseidón. Contra Baby Poseidón Robot. Baby Poseidón. A ver. A ver, ¿vamos los rayos? ¡Ahí vamos! Ten cuidado porque si no te vas a quedar pelón o yo me voy a quedar pelona. Hay que tener mucho cuidado. Te vas a quedar pelona. No lo creo. Ahí voy, ahí voy. ¡Ah! Casi me quedo pelona. Ahí está. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Y ahí voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Me emperroso! ¡Me emperroso! ¡Mira la pelota de tu historia otra vez! ¿Lancito? ¡Ay, aquí estás! ¡Halo! A ver, vete. A ver. Vete, vamos, 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 vamos. ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy! ¡Ojo! Que dice... Ya, ya, salta en el tridente para... Para cruzar. Ok, miren. Esta vez no tenemos las plan... ¿Cómo se llaman? Las planchitas. Las planks. Planks. ¿Cómo se... Las... Las tablas. Las tablas. Las tablas para poner. Aunque, miren, aquí es donde normalmente están las tablas. Se cayó el Lancito. Me caí. Oye, 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 oye. No te caigas, Lancito. Oye, por favor. Perdóname, perdóname. Por favor, no te caigas, eh. Por favor, no te caigas. Es que me puse nervioso con tu hermosa voz. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ojo! A ver, vamos. ¡Vámonos! Sí, sí, caerte. Lancito, Lancito. ¡Pues es que me estás empujando! ¡Déjame pasar! Oye, ¿ya viste? No. Es como un parque de juegos aquí. ¡No! ¿Ya viste? Es un parque de... ¡Ay! ¡Oh! ¡Es Zeus! ¡Es Zeus! ¡Es Zeus! ¡No puede ser! ¡Mierda los rayos! ¿Va a aventar rayos? No sé si vaya a aventar rayos. ¡Están cayendo rayos del cielo, Nisita! ¡No puede ser si es cierto, chicos! ¡No manches, Nisita! ¡Ten cuidado y te apachurran! Sí, chicos. Hay que tener mucho cuidado con los rayos de Zeus. ¡Vean! ¡Hala, me están dando! Está levitando el Zeus, eh. Está volando. Está volando el Zeus. ¡Toma! ¡Toma esto, baby! ¡Varry, Zeus! ¡Toma eso! ¡Pero qué bonito se ve todo esto! ¡Son juegos! Lástima que no vamos a poder ir para allá. No, no creo que vayamos a poder ir. Pero a ver, toma. Oye, ¿por qué tiene el pelo verde? ¡Pues es Zeus! ¿Zeus tiene el pelo verde? ¡Exacto! ¡No sabemos! ¡No lo sé! ¡Zeus! ¡Tómala! Ah, falta uno, falta uno. Ahora sí. ¡Zeus, ven! ¡Gal, Nisita! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Una, dos y tómala! ¡Eso es todo, Nisita! ¡Ay, pobrecito el Zeus! ¡Pobrecito el Zeus se quedó llorando porque le di con su propio raso la sepa. ¡Vámonos, Nisita! ¡Eh! ¿Me tiene transportado? ¡Vam! ¡Ah! ¡A mí también, chicos! ¡No puede ser! ¡Pero a ver, ven, ven, ven! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a molestar a Baby Barry! ¡Mira, mira! ¡A aventarle comida! ¡Hello Kitty! ¡Hello Kitty otra vez, chicos! ¡A ver, ven, una fotichi! ¡Una fotichi con Hello Kitty! ¡Una, dos y tres! Chicos, no olviden que pueden mandarnos sus fotos al Instagram de andisita, arroba andiuscanga y al Instagram de leamsito, arroba heyleamsi. ¡Mira, ven, vamos a molestar al Baby Barry! ¡El Baby Barry! ¡Y si te atrapa, regresa! ¿Lo intentamos? ¿A ver? ¿Yo? ¡No, mira! ¡Asco! ¡Ese como que se murió bien raro! ¡Yo sí le estoy aventando! ¡Ay, sí me alcanzó a dar! ¡Oye, yo ya no tengo mi lanzapapas! ¡No, sí es cierto! ¡Ya nos quitaron el lanzacomero! ¡Ah, qué mala suerte, Andisita! ¡No puede ser! ¡Oye, pero a ver! ¡Yo quiero saber cómo puedo meterme a esta zona que dice Group Zone! Bueno, creo que tienes que entrar a un grupo de ellos, al parecer, para poder tener las skins... ¡Oh, al grupo de Roblox, ¿no? Sí, creo que sí es un grupo de Roblox. Tienes que meterte al grupo de ellos y ya te vas a poder meter aquí, ¿gratis? Supongo... ¡Espero! ¡Oh, sí, sí! ¡Ahí dice! Dice, gracias por unirte a nuestro grupo. Espero que disfrutes los free morphs. Los morphs gratis. ¿Cómo te uniste? No, pues no, no me he unido. Solo sé que ahí dice eso. ¿Pero dónde dice? ¡Ay, ay, 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 ay! Ya vi, ya vi el letrero. ¡Sí, qué épico! ¡Capibara, capibara, capibara, capibara! ¡Eh, chicos! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Chau, chau!